Hola amigos, estamos en un nuevo video Yo les voy a enseñar a conseguir un nuevo icono Bueno, este icono es el de Piltover Que se consigue Tenemos que venir A la página de League of Legends Y entrar a esta parte de aquí Bueno, esto yo se lo voy a dejar en la descripción del video Para que lo puedan Conseguir su icono Tenemos que venir aquí y Bajar Como ven, esta es sobre la nueva campeona Camille, que salió hace poquito Y bajamos Un poco más por aquí Acá está, dice icono de Piltover gratuito Le damos clic Ya, ahí estamos listos Lo lograste, revisa Que haya recibido tu icono antes del 27 De diciembre del 2016 Si no es así Envían un ticket al soporte Al jugador antes del 10 De enero del 2017 Así que amigos Así de fácil es conseguir Este icono de Piltover También dice Los iconos se distribuirán Hasta dos semanas Después de medianoche Del 13 de diciembre Así que amigos Hay que hacerla rápido Para poder conseguir este icono Antes de que Antes de que ya no lo podamos conseguir Así que amigos Eso ha sido todo el video Espero que les haya gustado Y que les sirva Y nos vemos en el próximo Chau!